Buenas noches, 3 de junio del año 2022. Son las 2 y 45 minutos de la mañana, madrugada. Y quería terminar la sesión de hoy de videos que quiero que queden como un legado para el mundo, para la historia, como unos aportes que quiero hacer, comentarios. Yo quiero dedicarle este video a un ídolo que yo seguí por muchos años en la Fórmula 1, carrera por carrera, cuando estuvo en Benetton, cuando derrotó a Damon Hill, cuando pasa a Ferrari. Cuando viene su declive en la Mercedes, en la McLaren Mercedes, lo que fue. Pero yo seguí por muchos años a este hombre, Miguel Chumagen, que fue el mayor ganador de títulos por el campeonato mundial en la Fórmula 1 de la historia. Y un hombre bastante disciplinado en su trabajo. Lo observé mucho, celebré los pases. Era experto de la pole position, era experto en cuanto a mantener los carros a tono en sus puntos para poder derrotar a sus rivales de ese tiempo. Miguel Chumagen es prácticamente contemporáneo conmigo. Nacimos en el mismo año, nacimos en el mismo mes. Lo admiro grandemente. Un gran corredor que hizo historia en la Fórmula 1. Y tantas victorias consecutivas, a veces los rivales se aburrían, tenían fe. Juan Pablo Montoya y otro canadiense que no recuerdo ahorita su nombre. Pero Miguel Chumagen para mí fue, en su momento, el deportista mejor pagado para la época. Lamento mucho su afición al esquí, que se salió de los canales normales permitidos y arriesgó su vida. Adicto a la velocidad, lamentablemente, en sitios rocosos y problemáticos, se golpeó en la cabeza. Quedó en estado de coma, se dice que ya despertó. Pero nunca podría ser el mismo hombre de antes. Ojalá se recupere. Dios quiera, lo pido en el nombre de Jesús. Miguel Chumagen, por favor, recupérate. Sana pronto. Únete a un staff de comentarista. Me gustaba cuando estabas de asesor. Después, posteriormente, después de tu retiro de la Ferrari. Dejaste a un hijo que trata de hacer su propio camino dentro de la Fórmula 1. Lo está haciendo bastante bien. Mike Chumagen, creo que se llama a tu hijo. Le deseamos lo mejor de los éxitos. Pero quiero hacer una oración breve por la salud y que se responda rápido y salga a la luz pública conversando. No sé en qué condiciones está. Espero que se haya mejorado. Señor Dios, amado Padre Celestial, lamento profundamente la tragedia que tuvo este hombre. Gracias a Dios no perdió la vida, pero como quisiéramos, Señor Dios lo poderoso, que se recuperase pronto y pudiera regresar a los micrófonos, a los análisis, a la vida pública de motor de la Fórmula 1, ya no será como corredor, por supuesto, pero será de pronto con otros roles sumamente importantes. Miguel Chumagen fue un gran ídolo, como le dije, el deportista mejor pagado de su tiempo. Y Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, le enviamos sanidad, le enviamos salud, pasa tu mano sanadora, protege a este hombre, Señor, para que se recupere pronto y pueda recuperar sus habilidades psicomotoras. Y, por favor, dale tiempo de vida, de vida que él pueda sentirse feliz, contento, sobre todo dentro de su círculo familiar. Miguel Chumagen, cuando ganaste siete títulos, yo seguí cada una de tus carreras, no me perdía religiosamente. Las carreras de Fórmula 1, donde participaba Miguel Chumagen, era mi ídolo, creo que era Villanueva, el canadiense que también trató de hacerle sombra, Montoya, Demogil, hasta que salió una generación joven, y, bueno, llegó el inglés este que está dando pauta, no me recuerdo el nombre del inglés en este momento, muy famoso. Y ha llegado una nueva generación, esa es la vida, son ciclos que van pasando. Pero siempre recordaré a Miguel Chumagen como uno de los grandes deportistas, caballero, amante de su familia, gran padre, gran esposo, un ejemplo para la sociedad. Por favor, recupérate pronto, y esta oración la realizo en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Mejórate pronto, estimado amigo. Amén y amén. Les habló Ernesto Rondón, recordando la Fórmula 1, recordando a Miguel Chumagen, sus logros. Incluso hay una anécdota de Chumagen que recién conocido, la noticia de que había muerto su señora madre, él tuvo que competir, creo que fue en Austria, no me recuerdo bien. Él gana la carrera, él no puede asistir a la entrevista, al finalizar la carrera, no podía celebrar con champán y cosas así. Pero en medio de su dolor cumplió con su trabajo. Y bueno, creo que uno de los éxitos de Chumagen era la pole position y mantenerse firme y aguantar la presión de los rivales. Y tener siempre un buen carro a punto, a tono. Chumagen, con todo respeto, con todo mi corazón, le pido a nuestro amado Señor Jesucristo, recupérate pronto. Fuiste ídolo de multitudes, de tifosis, bueno. Recuerdo cuando celebrabas en el podio, una vez, creo que hasta tratabas de dirigir el himno de Italia, respeto a los himnos, por favor. Aunque es un himno muy alegre, el himno italiano. Así como la famosa Marselleza, que es espectacular, himno francés. Pero bueno, Miguel, amigo contemporáneo del mismo mes, nos separan solamente unos días de nacimiento. Recupérate pronto, por favor, hermano. Para que le des momentos de alegría y felicidad, tanto a tu familia, a tu entorno. Y como a todos aquellos que te seguimos fielmente por muchos, muchos años, seguimos a Miguel, perdón, a Miguel Chumagen, desde la época de Benetton, del carro azul Benetton. Te veníamos siguiendo hasta tu retiro, Miguel. Paz a tu cuerpo, sanación. Al Dios de los milagros, al Dios de los imposibles, pasa tu mano sanadora por este hombre. Recupera sus facultades cognitivas, motoras. Que se levanten de la cama. Y nos acompañe, hombre de paz, hombre luchador, bueno, de grandes proezas que hizo en la Fórmula 1. Y esta oración y este video lo realizo siempre en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Miguel Chumagen en Suiza, recupérate. Los tipos, por favor, que quieren estar buscando los paparazzis, perdón, los paparazzis que andan buscando fotos sin el permiso de la familia. No sean tan viles, no sean tan malvados. Respeten el ambiente familiar. Denle tranquilidad y paz a esa familia, a su esposa, a su señora, a todo el entorno que rodea a Miguel. Respeten, por favor, respeten y sean buenos. Esperemos buenas noticias de recuperación de Miguel. Dios los bendiga a todos. Si quieres regalarme un like, hazlo, por favor. Si quieres compartir el video, por favor, hazlo. Si quieres hacerme algún comentario, bienvenido sea. Lo leeremos. Y si te quieres suscribir al canal, me darías un gran favor. Te unirías a esta gran familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Les habló Ernesto Rondón, 3 de junio, del año 2022. Dejo este legado para la historia, para la humanidad, en el canal de YouTube. a las 2 y 57 minutos de la mañana. Les hablo Ernesto Rondón. Dios los bendiga a todos.